Cumpliendo con el compromiso de mejorar la red vial de las comunas Sáchilas, se reiniciaron los trabajos de mantenimiento en la comuna Los Naranjos. En el ramal Arroyo Negro, el más grande de la comuna, fueron mejorados 2.5 kilómetros de vía por parte de la maquinaria contratada exclusivamente por el gobierno provincial para la atención integral de las siete comunidades. La Prefectura trabaja por ti. Juntos saldremos adelante.